...que hemos detenido a 44 personas en lo que va de esta administración en lo que concierne al tema del transporte público. De estas 44 personas, aproximadamente la mitad han sido en operativo y la otra mitad que se han detenido es gracias a estos operativos que se realizan. El 80% de la población en la ciudad transita en el transporte público y aunque nosotros hemos logrado en los meses, a principios de este año hasta la fecha una reducción de la incidencia en el delito de transporte público no nos confiamos, como lo he dicho, no echamos las campanas al vuelo y estaremos trabajando, como lo he dicho de principio a fin de nuestra administración en este tema tan importante que es la seguridad, la integridad de las poblanas y de los poblanos. Entonces, ratifico...